Desnuda y con el cuerpo a medias, con arañazos de ansiedad Voy limpiando mis rasguños con libertad Con el veneno por mis venas, buscándome mirando el mar Ahora si no me tiemblan las piernas ya puedo gritar Nunca todo es nada de lo que parece, ahora decidí de apretar los dientes Ni bien ni mal, diré el distrar Indestrutible, quemándole la piel al viento Con tus raíces, el mundo no se puede parar Indestrutible, tocando con mis pies el suelo Como un eclipse, conmigo misma en el sofá Mis ciudades se arden contigo Silencio y ruido en mi cabeza Amar no es un juego de azar Los latidos que se quiebran No volverán Llevo bien alta la cabeza Mi piel es casi un festival Bailaré con el alma entreabierta como el huracán Nunca todo es nada de lo que parece, ahora decidí de apretar los dientes Ni bien ni mal, diré el distrar Indestrutible, quemándole la piel al viento Con tus raíces, el mundo no se puede parar Indestrutible, tocando con mis pies el suelo Como un eclipse, conmigo misma en el sofá Mis ciudades se arden contigo Indestrutible Como un eclipse, conmigo misma en el sofá Como un eclipse en el sofá Conmigo misma Mis ciudades se arden conmigo Conmigo misma Como un eclipse en el sofá